hola qué tal estimado amigos sólo empezar para todos ustedes vamos a conversar este tema que me causa risa no sé si que esta persona sea troll pero ya investigando un poquito si es real pero se han visto esta cantidad de filtros que se ponen las personas que a veces son otras personas muy diferentes por esta cantidad de filtros que te hace rubia pelirroja si eres negro te hace blanco si es blanco te hace negro te hace morado verde cualquier color por los filtros y parecen que son otras personas pues la vida son otras y esta señora no sé si que será señora señorita no sé pero esta señora sí que ha criticado al correísmo a la izquierda del progresismo y siempre ha estado con moreno bueno no no con moreno cuando traicionó y si viva moreno con glas y no voy todo derecha y ahora anda llorando que el estado de intervenir cuando esta señora se autodenomina y se dice tilda de libertaria así más o menos como esta moda de moda tonta que puso mi ley en argentina los libertarios que de libertad no tienen nada son más esclavos así es esta señora autodenominada libertaria ahora anda pidiendo ayuda al estado cuando esta señora es la que pide que el estado no interviga no intervenga en absolutamente nada vamos a mostrar la cultura pantalla para que ustedes vean aquí está esta señora alias belénix que creo que sea se llama belén villavicencio así apellido villavicencio para que se encuentra o no es una tendencia pero pero si la mayoría de la gente con apellido villavicencio son malos así son gente mala vamos a leer lo que dice creo que daniel no boa para convencer a los ecuatorianos está 14 horas sin luz debe exigir a las empresas de telecomunicaciones como tal le he tapado la el nombre para no ser de publicidad imprese en empresas de internet tal y obviamente la empresa eléctrica por cobrar por lo menos el 25 por ciento de valor total que se paga normalmente es una manera de ayudar a la gente porque todos para trabajar necesitamos internet y a pesar de que está súper mala la señal de internet y muy lento toca pagar el valor normal a todas estas empresas que opinan ustedes los leo esta señora que se hace libertaria es libertaria que viva la libertad que el estado no intervenga que reduzca el estado obeso que cada quien pague sus cosas ahora pidiendo socialismo así esta señora que como se hace la contrera no primero dice que es libertaria ahora pidiendo socialismo pidiendo comunismo así es porque eso lo que hace el socialismo sólo que hace la izquierda el comunismo como estado intervenir para que las empresas privadas no te vengan a meter el dedo no te vengan a sorprender no vengan a abusar de ti eso es lo que hace la izquierda el socialismo el comunismo tenerlos a raya darle su tate quieto darle su cocacho a los privados esto lo que está pidiendo es decir la señora villavicencio está pidiendo socialismo está pidiendo progresismo izquierda comunismo para que el estado intervenga para que se den cuenta y esto es lo bueno porque esta señora para publicar sus tonterías pendejadas necesita electricidad y como no tiene pues no ha publicado mucho así es porque esto le afecta también esta señora no sé si que será pagada o de gratis porque incluso hay algunos que hacen este tipo de mensajes de odio totalmente gratis en sus mentes tan nubladas tan rayada de odio que lo hacen de a gratis nosotros que se aprovechan también de esto para sacar algún valor monetario ahí está pidiendo ayuda del estado cuando esta señora que se cree feudal aristócrata capitalista se cree la empresaria se cree la libertaria y de libertaria no tiene absolutamente nada porque ya lo hemos explicado por rápidamente la mayoría del pueblo ecuatoriano 98 por ciento somos clase obrera trabajador así desde que ganes un dólar al mes hasta los dos mil tres mil cuatro mil si dependes de un sueldo eres un obrero no eres ni feudal no eres empresario no eres aristócrata no eres absolutamente nada eres un simple obrero y trabajador mucha gente que al pensar por qué gana sus mil sus dos mil tres mil dólares ya se cree en élite se cree en oligarquía se cree capitalista y por ende comienzan a votar como si fueran ellos y cuando ya se ve la cosa fea ahí como dice esta frase se dan el rocazo el piedrazo entre los dientes y regresan a la realidad ahí está esta señora pidiendo al estado que intervenga cuando en años anteriores diciendo que nunca intervenga el estado que viva la libertad que el mercado se autorregula solito así es y ustedes verán los precios como se ha disparado porque no hay control no hay control absolutamente nada eso es lo que le queremos conversar muchas gracias le me gusta crear los comentarios que piensan de esto y nos vemos chao